Buenos días, pues aquí estamos, estoy aquí con los perrinos que voy a recoger esto para que he traído la pancha, ya la he curado y voy a estar aquí un ratino con ellos, voy a recoger todas estas cosas que cuando hay animales chicos no puede haber cuerdas ni puede haber nada por los sitios, la he atado aquí para que no se me baje para el regato y ya la he curado, que sepáis que la he curado y los perrinos los he cambiado de sitio, vamos ven, estaban aquí antes con el gato, me ha hecho una gracia que dije voy a grabarlo, el gato se metió debajo del cuar, pero a blanco, ven, ven, voy a poner una piedra, me siento, a blanco le pego una talasca, el blanco es una perrina, ven, ven chicos, ven, este me lo voy a quedar, este va a ser el que me voy a quedar, y esta se va a ir para un pueblo que se llama Viloria, se la va a llevar un seguidor de lo eso, que no lo dijo, dame la mano, dame la mano, la mano, ahí, se acostumbra a dar la mano, la mano, la mano, el jaco no ha aparecido, así que este va a ser el segundo llaco, y ya está, aquí se la han llevado, y ya está, no hay otra cosa, quien fuera estaba decidido a llevárselo, ya están ahí, es que ha atado a la pancha que la he curado y voy a esperar un rato con esto, después ya la meto para dentro y cierro la puerta, meto los perrinos y cierro la puerta, eso ahora no me importa sacarlo, y ya los he quitado de allí, porque la otra finca, dos veces se llevaron al otro, así que he dicho, no, no quiero arriesgarme ya, y voy a que vengan para aquí, porque aquí fue donde se crió el tapón, esta finca está muy lejada, no tiene acceso fácil en coche, y entonces para aquí nunca viene nadie, así aquí, ya entra para el tenado, y es lo que voy a hacer, tenerlos aquí, ya están con los cordelinos, con esos cordelinos recién nacidos, con ese, cuando he llegado estaba echado este, ven para acá, ven llaco, ven, ven, está viendo que la pancha entra para dentro a beber agua, la madre, pues ya os digo, ya era uno, ya se lo han llevado lejos, para Balmoral, creo que era para Balmoral, para allí se han llevado uno, otro se lo han llevado, no sé para dónde, no me han dicho para dónde, pero era también cerca, era un poco cerca de acá, este va a ser el que va a ir más lejos, esta, que va para ese sitio Viloria, que es un sitio de Salamanca, pero por lo que se ve está lejos, lejos, no sé dónde va a ir la Blanca, y este que era el único macho al que me voy a quedar, mira cómo voy a morderle a la hermana, ven para acá, voy a morder el rabo de la madre, ven, 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 ven para acá, ven, la pancha es la mejor, qué buena perra es, ayer cuando me los traje vino, bueno, la traje en la mitad del camino en el coche, y después ya cuando llegué a la finca la solté, subió para arriba, ya sabes, bueno, subió para arriba de él, pero a estos dos tuve que subirlos en brazos, eh, los cogía los dos en brazos, porque no, hacía calor, se quedaban para atrás, y dije, pues ahora los llevo para allá en brazos, y así subieron aquí, nada más llegar, se fueron donde la oveja, le pegó un cabezazo, ya saben de que no tienen que acercarse mucho, y el gato lleva mejor la pata, no tenía, que me decís que si tenía pincho, no, tenía como un mordisco, o algo, encima de la pata, y estaba hincha, no era, no era ningún pincho, estaba hincha, ya va mejor, lo de la pata, yo no sé, pero, las ovejas también, y muchos animales, le cuesta mucho curar, las, cuando están, cuando cojean, les cuesta bastante, hoy le he puesto unas camisetas, y ya he visto que quien se las está rompiendo, son los perrinos que se enganchan de ellas, y son los que le están rompiendo la camiseta, pero la herida tiene que tenerla todavía tapada, porque hay muchísimas moscas, y eso estaba, y yo he dicho, voy a enseñar que vean los perrinos, no pensaba enseñar ya los perrinos, después de ese fracaso, pero como ya los he quitado de zona, han venido para esta, pues ya no, aquí estoy yo tranquila, que aquí están tranquilamente aquí están ante ellos, aquí se creó la pancha, pero te la traje un poquito, y qué le pasa, qué curioso, qué curioso, que aquí se creó la pancha, el pancho, el tapón, y el único que no vino aquí fue ya con mirar lo que me ha pasado. Así que ya dije, ayer ya no, esta no está para allí abajo para nada. Esta tiene que ser de este, del Congo este que tiene Félix, que es igual que ella. Vamos a ver. Pues un rato se puede estar con ellos, pero poco más, porque tienen que saber con quién tienen que estar, es con los cordelinos y con las ovejas. Este he visto que es muy madrera, y aquel es más independiente. Qué bonita la pancha. Pues nada, ha venido mi hermana, voy a ver si estoy por ahí con ella. Un rato he atendido los animales, y no sé qué más voy a enseñaros, no sé si enseñaros, os voy a enseñar la herida, cómo está la herida, un poco de la pancha. ¿No ves cómo ella va a jugar con la madre? Viene menos de donde mí. Tampoco quiero que se encariñen buen cariño con ella, porque se va a ir en cuanto vengan a llevársela. de chiquina. Le mandé el otro día un vídeo al dueño, al que se la voy a dar, le dije, mira cómo está ya la perrina. Le encantó. Y voy a seguir quitando cuerdas por aquí, que no quiero que quede ninguna cuerda, no vaya a ser que la coma jugándose a tragantes o cualquier cosa a los perrinos, y es lo que voy a hacer. Están aquí, le están nadrando el día gato, los dos. El gato se ha metido debajo del cual, y el gato ya dice que no sale ahí, es donde estaba sentado yo. Como le han hecho hirón en la camiseta. Fijaros que la tengo hasta con una cuerda, es mondelironda. Aquí se dice mucho mondelironda. Pues como sabe que es un rato, no hace amago ni de quitarse la cuerda ni nada de nada. Tengo que ir a buscar el collar, el cuero ese, para ver si le pongo las carlancas. Cuando ya empiece a soltarlas. Voy a quitar todos los... Ahí van detrás de la madre. Y cómo juegan. Vaya sesión de perrinos que os voy a meter hoy. Aquí están jugando los dos. El tapón, como estaba solo, solo jugaba con los cordelinos. Estos dos jugaban todavía... Bueno, el tapón me lo dieron con cuarenta y cinco días, estos todavía no los tienen. Entonces estaba con nosotros. Con cuarenta y cinco días me dijo mi hermano, o cuarenta días, no me acuerdo. El mastín, como digo siempre, lo que afecta el calor. En cuanto me vaya la voy a soltar, que se vaya el regato si quiere. Cómo se limpia la cara. Hoy quería enseñaros cómo se... y nada, se levanta en cuanto vengo. No me deja. No me deja. No me deja. Aquí está este. En la hierba que... Entran y salen. Es que aquí están muchísimo mejor. En esta finca entran y salen. Persiguen al gato. Se acostumbra que el gato lo haga araña desde chico. Después ya saben que no tienen que perseguirlo. Parece que está recuperándose un poquitino ya la pancha. Ha estado bien mala. Ha estado en como cocinando. Coincen a pelear todas las cuerdas. Lo que lo que hace es. Trabajo que... Son trabajos que es porque yo no las había recogido cuando las corto. Porque las corto. Muchas veces las meto en las bolsas y ahí es donde está la equivocación. después la bolsa se rompe la coge el perro, la rompe y ya tengo todo ahora lo estoy metiendo aquí y lo pondré esto en el remolque y lo que voy a hacer porque si las dejo aquí ya visto yo que no esto es donde le traigo el pienso esto sí que me lo tengo que llevar voy a cortarle un poco con la tijera o con la mano que le tienen por aquí ya los perrinos son eh se enganchan de la camiseta se enganchan de la camiseta que gracia me hizo verlos con la camiseta enganchado jugando con ella ahí está bueno que me voy a despedir desde la Extremadura dura pasar buen día y cuidarse que voy a seguir mirando a ver si queda alguna cuerda por ahí y quitando todos los trastos de por aquí y estos quedan aquí que bonito soy estoy bien contenta de quedarme